Yo le agradezco mucho que hay que mandar a mi chimpaya a te comprar ¿Y usted se anima a irse a vivir conmigo? Ay si señor, mire, a usted le me ha metido este dinero, ¿qué no va a decir la gente si me miren? No señor, calladita allí se me maje, aquí guardadito, mire, mire Ay señor, ay si, tengo de alta cosquilla Imagina si usted yo, ay no, tira eso señor ¿Por qué? Ay que usted me pone riquitinirvido, o sea No, como ya le voy a contar también, la vez pasaba que lo vi Que yo desde que murió mi esposo, yo no ¿Que no ha tenido otro hombre? No, yo no, yo sé que eres un hombre No hombre, que dicha mía, es el primero, me imagino que ya tiene un par de diez Si, desde que el chimpaya te nació, tío Ernito, murió así Ay no se preocupenme, yo este, yo quiero todo con usted para que ha de diez Ay señor, a usted Envuélvame así, mire este, ay no, usted no me manto No podemos todo despejar así, no sé, mire, me siento como que ya estoy casado ya Ay si, mire si Como si tuviera el aso en el bucho, si señor Ya, no, no me vaya a orcar, perdonita Ay que, ay que se sabe bien, es que, así le digo señor ¿Por qué, por acá? Atene usted, la tarjetita yo Para que no, 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 y es que no ando muy bien vestido ahorita Atene tú un poco de guapo Si usted quiere pues, este, no sé, yo pudiera pasar unas paquitas a su nombre Ay señor, pero si, si hasta ni me conoce bien Pero veremos allí que, que, que recompensa voy a tener yo también Ay señor, hasta ni me conoce para que me digas esas cosas No, si eso es lo que quiero conocerla más allá, a ver que hay después de las tres vueltas del mundo Y que es eso señor, usted desde ya tiempo viene creciendo eso y desde las vueltas yo no sabe que es eso No, por eso, si yo me encargo de enseñarles Ay señor Si, pues imagines esa vaca allá, su nombre Ay, pues sería mejor tenerla en un plato allí duradito señor Si, también la puede tener hasta en un plato Pero este señor es recasado, si cuando aquel día señora me dio mi esposa No, no, pero mi esposa no está aquí, se fue, me abandonó Ay, si usted está muy guapo, ¿y por qué lo dijo la señora? A ver, a ver, las mujeres así son ingratas, pero yo quiero a alguien más que me quiera, que me consienta Que me eche allí los repajos, así que no bien Ay señor Me imagino que este por ahí está en ese calientito Si señor, con esto no aguanta frío uno Ay, anda bien calentito uno ahí, vaya, digamos con esto lo arropamos los dos Que está uno, mire, para que vea como se iba a ver usted con eso señor Ajá, guau, pues guau, imagina si usted y yo Ahora vayamos a un pueblito, así si viste los hombres haciendo unas cosas también Ya cuando vayamos allá los dos de pareja, allí todo, todo bien bonito nosotros allí Y el chimpas de artillo, pues también Ay, que se me pones dir eso Ajá, yo quisiera poner ahí el trompo así Ay señor Ay, ay usted Ay usted No se me haga subir Sí Pues sí, que dice pues ¿Afecta o no acepta? Es que se me pone nervioso Ya hombre, no sea pena Ay señor Es que cuando estoy siempre así, siempre hay que apoyarme por mi tierra No hombre, a usted ahorita le cuento el caso que ya yo soy su marido Ay señor, ¿cómo dice eso? No, por eso es que aquí Rosario es un tanto No, porque yo quiero cuando el día que me voy a casar a mi señor solo a ti, ¿no? Ay, está bien, pues no hay que casarte, nos casamos, pero primero necesito aquí este, no sé, ver este Sí, tenemos que conocernos primero señor Yo me gusta ser como cantador, tengo que ver este Ay, es un color de los chiporros De los chiporros De los ojitos de él Es mi muñequito hermosa Es que, no, pero su esposa era elegante Ay, mi amor Y acá si yo no lo soy, pero yo soy siempre Ay, qué bello, ¿sabes? Míralo, pues Este chiporros tiene harta chamaquería en la casa de él Tiene cinco chamacos que yo le conozco ¿Y él? Claro que sí Ah, pero René no, René, ¿sabes dónde está? De verdad, Mari dice Porque a mí no me sale, compadre, yo lo voy a echarle, compadre Es que a uno el físico lo manda a ver, compadre Mamá, es que ya es su ex amor Ya debe tener un peiche, hijo Te equivocas, son 21 ¿Y quién te conoce a René? ¿Por qué está diciendo? Señorita, ¿por qué? Sí, es que René, ¿como qué? René, sí, hermano ¿Por qué me le da otro beso? Ay, no, ya no, dárselo Dérselo, diré qué era Aquí está, aquí está tu papá Ay, no, la huiste y eso fue lo que yo besé Ay, no, mamá Se siente orgullosa de besar a mi compadre, ¿verdad? Sí Y esta gencita, ¿desde dónde? Viera, este cuándo le da otro beso Ay, no Ay, no Véselo Véselo Que es su madre que hay viento lo peces ¡Mamá! 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 Véselo Ay, no ¿Por qué dormimos en la corneta, compadre? ¡Mamá! 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 ¿Y qué pasó, pues? Que no era su papá Sí, papá Sí, papá Eso no le pareció Así como se lo cuente a ustedes Al principio había que pensar ahora Al principio había que pensar ahora ¡Péselo, madre! ¡Pobrecito! Todavía nunca iba a ver tu beso Ay, compadre Yo siento que la quiero, ¿sabes? Y ella también quiere Mírala, compadre Ay, compadre Mírala Ya se quedó retenida en sus brazos, mamá ¡Ay! Miren los dientes Como... Como así, gran sientote lleno de... ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Ahhh! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡Ay! ¡La burica! ¿Ya quieres eso? ¡Pobrecito! Que cierre los ojos Yo le voy a dar uno ¡Claro que no! ¡Ciérrelo eso! Yo no me gusta traicionar al compadre ¡Ciérrelo eso! ¡Bueno, usted me va a pegar! ¡No, Márie! Si tu re... Tu re... No, miéndolo bien Yo como pude comparar a René Con... Con este hombrecito ¡Pobrecito! Sí, es cierto que alguien Un poquito más caí de júdón, pero... Mi amor, René es más diferente Me lo ha confundido con una gente Que... Ha de ser totalmente reestralla, compadre Y mi compadre... Vean que me besó, compadre Y lo besó de todo el... Las trompas Y que se pareja la jugada ¡Sí! ¡Mucho! 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 Pero... Pero no la... Un lápiz de vaca, mire ¡Mucho! 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 Pero... Algo se parece Algo... Pero es que... Como... Yo le miro más como... ¡Mucho! Allá viene... ¡Mucho! ¡Ay! ¡Compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Es la bonita! ¡Vamos a ver! ¡Dónde estará mis rennes! ¿Dónde estarán mis rennes? ¡Dónde estarán mis rennes? ¡Ay, compadre! ¡Que te salen! ¡Ay, no! ¡Es la bonita! ¿Quién me besó? ¡Ese! 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 ¡Ese otro bebé sola! ¡Guácala! ¡Ese se ve más choco todavía! Claro que no, ya que sea la mañana me enjuague la boca y él tiene 5 días que no se enjuaga. ¡Ay! Pero siempre a mi ninguno de los dos me gusta y me dejan ser así. ¡No, Marian! ¡Ya no se acuerdan de René ni de eso! ¡Ay, René! ¡Sí! ¡Mi René! ¿Dónde estará? ¡Ahí es lo que yo le voy a decir! ¡Señorita! Nosotros somos muy linditos pero somos honrados y no es para que lo estoy tratando así. ¡Pero no se ve que sean tan honrados! ¿Por qué me están pa' de besar? ¡Sinvergüenza tú! ¿Y a poco yo fui el que venía? ¡Ay, que mi amor! ¡Discúlpeme! ¡Pero yo lo había confundido con mi príncipe azul! ¡Ay! ¡Usted no llena pero ni a sapo! ¡Ay, compadre! ¡Más a príncipe! ¡Ay, si me lo tiraron al barranco! ¡Ay, no! ¡Los tiraron a las cenicientas que andan detrás de él! ¡Pero que no se le olvide que el príncipe antes de ser príncipe primero era sapo! ¡Pero que nadie lo va a hacer! ¡Y las princesas también! ¡Ah, antes de ser príncipe eran escuértanos! ¡Por eso! ¡Por eso que no han llegado ni escuértanos ni princesas! ¡No, mamá! ¡Yo todavía estoy en la etapa de sapo! ¡Acuérdese mejor de mi papá! ¡Si yo besara a alguien, pues yo creo que sí! ¡Para qué vamos! ¡Guácala! ¡Guácala! ¡Ya no quiero besarlo! ¡Tú! ¡Quédese! ¡Vámonos a la bolita! 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 ¡Para adelante los tengo! ¡Para! ¡Y en qué momento, pues fágan! ¡Para! Puedes andar buscando las direcciones que uno no conoce pero por parte de él, cada animal es bruto de dar toda la pantalania lipo ... ¡Te tengo, Higualule! Te tengo, te tengo ¿Qué tenías? Un chico de árboles que siempre tiene que Levántese pues mi niño Llegar a arruinar el momento ¿Qué estás haciendo pues? Yo vengo corriendo con todo Les rego una buena noticia que el mercado Yo también, pero mirad Que caso no íbamos a buscar la calle número 20 Casa número 32 ¿Pero cómo te quedaste? Ay solo vos fuiste Me quemó Me dejaste Yo me quedé ahí ¿Qué? Nada, este es un palo de papatul Pues sí, ¿y qué pasó? Me encontré a don Carlos ¿A Carlos? Yo como yo iba así ¿Ahora podemos decirle a ese viejo? Yo iba así, mi bebé Así iba yo Que iba así Ay, me dijo Ay, me dice ¿Ven a poder platicar? Y yo ya, yo ya Así le hago ya Ya le dejaban para eso Como don Carlos Sí, mi intención era no pegarle Pero ya fácil le pegaba Ya, Marito Le botaba No, pues no me repugio ¿Por qué? Le botaba a los juanetes No, a creer que Pues sí, vas a creer que me dice que quiere la información Ay, la información yo la traigo Ah, pero yo le dije ¿Qué hubo una tumba? ¿Y no saben qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le digo? Pues a mí ¿Le digo o le digo ya? Si me quieres decir a mí, decime No, pero aquí está una tumba abierta ¿Cómo es una tumba abierta? Que no calla nada No calla nada Y las tumbas no hablan No, pero es un decir Oye, oye Es un decir Sí, pero si yo me meto en una tumba Y yo no quiero hablar Vaya Pues sí Ya, dale, dale Primero hay que asegurarnos Hay que bajarnos Los padres Sí, chepito Sí, está bien, está bien Dale, dale Sí, dale No, chepito No, chepito No, no, no No, no No, no No, no No, chepito Pues sí Si quieres te convierta en sapo ya Sapo Pues sí Entonces Y esto terreno Es que Está Sin nada En la piel Sin nada Sin nada No, no, no quiere decir Pero Usted no va a andar De fruto a viento Oye Fíjense que Don Carlos No, no Don Carlos Es buena persona Me diste Levanta, chepito Llama de bocón Es que le digo Pero yo no le puedo contar nada Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Cinco, seis Y Hay que asegurarnos Que los padres Para ir a comprarle más naranja A la niña Lipa Que te trae Que no sirven Yo no sé ¿Cómo va a ser? Para bien Que comina Un poe Color Se me corra un papillo Es parecía No más que el habladito O sea que yo le voy a decir No es como decir, bien feo, pero... Salud, le dije, no me digas salud. No, no le contesto. Pero pues si llegamos a lo que estábamos ahorita. ¿Dónde estará mi René su hijo, su Laurita? René está a tener su chimpea yate, usted aquí triste. No me diga eso, cómo me está terminando destruir mi corazón. ¿Qué, mamá? Mejor acuérdese de su amor, de su propio amor. Es que no es tan fácil, Laurita, que de un ratito para el otro se olvide a alguien. Usted porque nunca se ha enamorado. No sabe. Quizá. Pero yo sí sé, yo a veces, yo lo quiero mucho. Creo que no se debe acordar de mí. ¿Verdad? Si deja decir, ay, cómo puedo tener esa mujercita hoy cuando tengo mejor, deja de decir. Eso, Laurita. Si usted me mata, mi esperanza. Y la esperanza tiene que estar viva porque en la pelancha no hay esperanza. Yo digo que, 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 que él hasta decir, este, ¿para qué me estoy acordando ya si ya es pasado? Laurita, usted comió la paleta y no me dio. Ay, mi amor, tío. Extraño tanto a mis reyes. Ay, no, María, pero, María, no se ponga tan triste. Ay, ¿qué? Porque yo le digo, María. Mire, yo le toca a boca de barbita, besa a mis reyes. Pero esta barba de ese hombre era más rala. Sí. Así la vio yo como que era más, y la cara bien larga de ese hombre. ¿Cómo lo pude comparar yo con René? Ay, no, y usted lo fue a besar, mamá. Ay, ni me recuerde que solo voy a llegar a mi casa y yo me voy a pegar un cepillado. Claro. Porque lo que vine a besar, y ese otro rarito que andaba con él también. Sí. Laurita, mi René, mi René. Es que yo no sé cómo usted solo llega a René y a besarlo. Pues sí, porque yo leía que se parecía, pero viéndolo bien, no, no se parecía. El bonito René, el lindito, horrible. ¿Sabe, María? Ay, porque siempre le digo a mamá, mire, mamá. Yo lo que le aconsejo... No, no me digas ya está. Ay, tengo ya está. La alma de Mencho. Ay, está vivo. Lo que le aconsejo es que ya no lo quieras.